Cuenta la leyenda que en cierta región del Tolima Grande, un humilde campesino tenía como esposa a una mujer muy linda. Vivía con ella junto con sus tres hijos en una parcela que alquilaban. Cierto día, el dueño de la hacienda deseaba conseguirse a una joven compañera, con quien tener una relación amorosa clandestina, por lo que llamó a uno de los trabajadores de más confianza para encomendarle que se fuera al río, donde estaban todas las lavanderas. La misión era que eligiera una, debía ser la más bella y la de mejor cuerpo, aquella que a cambio de dinero y ciertos privilegios accediera a acostarse con él. Y así fue. El hombre llegó al río. Observó a todas detenidamente. Al instante, distinguió a la esposa de un compañero y amigo suyo, que fuera de ser la más joven, además, era la más hermosa. El trabajador regresó a darle al patrón la descripción y demás datos sobre aquella bella mujer. Contento con la descripción, el patrón puso en marcha su plan para enamorar a aquella mujer. Pasaron cuatro meses. Cuando llegó el tiempo de las ferias y fiestas, el esposo de la bella dama se encontró a su amigo, el mismo que le había dado la descripción de su esposa al patrón. Mientras se tomaban unas cervezas, empezaron a hablar de cosas del hogar, para lo cual su amigo empezó a quejarse de su esposa. Le contó que la notaba más fría, menos cariñosa y que ya no le arreglaba la ropa con el mismo cariño de antes. Vivía de mal genio. Era déspota, ya no accedía a tener relaciones sexuales con él y esta situación venía ocurriendo desde hace días hasta la fecha. Le confesó que estaba aburrido, que le provocaba irse lejos pero le daba pesar con sus hijos. El trabajador, que conocía el secreto, compadecido de la situación de su amigo, le contó los planes de su patrón, advirtiendo, eso sí, que él no tenía ninguna responsabilidad. El entristecido y traicionado esposo, le dio gracias a su compañero por su franqueza y se fue a pensar a solas sobre el asunto. Después de mucho meditar, lo decía, si yo pudiera convencerme de que mi mujer me engaña con el patrón, que me perdone Dios porque no respondo de lo que suceda. Luego, con la cabeza fría, planeó una trampa y se dirigió a su vivienda. Allí le contó a su esposa que se iba para el pueblo porque su patrón lo mandaba por la correspondencia, así que no regresaría temprano en la noche. Se despidió de beso y abrazó a sus hijos, montó su caballo y a galope salió por el camino. Pero en vez de llegar al pueblo, se desvió a una cantina cercana. Al llegar allí, pidió una botella de aguardiente y allí pasó el resto de la tarde. A eso de las nueve de la noche, se fue a pie por el monte, tratando de espiar a su mujer. Serían ya como las diez y media de la noche, cuando la mujer, viendo que el marido no llegaba, se fue para la hacienda en busca de su patrón. El marido, cuando vio que la mujer se dirigía por el camino a Lato, salió del escondite. Llegó a la casa y encontró a los niños dormidos, así que decidió acostarse. A eso de la madrugada, llegó la infiel muy tranquila y serena. El esposo se despertó y le preguntó, ¿de dónde vienes? Ella con desenfado le contestó, de lavar una ropita. ¿A estas horas de la noche? Preguntó el marido. La discusión quedó ahí. A los pocos días, el burlado esposo inventó un nuevo viaje. Montó en su caballo y salió por el camino, pero esta vez dio varias vueltas por un potrero y luego guardó su caballo en una pesebrera vecina. Ya de noche, se vino a pie para esconderse en la platanera que quedaba justo enfrente de su rancho. Esa noche, la mujer no salió, pero en cambio, el patrón llegó a visitarlo. Cuando el rico y hacendado llegó a la puerta, la mujer salió a recibirlo y se arrojó a sus brazos besándolo y acariciándolo. El enfurecido esposo, que estaba viendo todo, brincó con el machete en alto y sin dar tiempo al enamorado patrón de librarse. Lleno de ira, lanzó un corte que le desprendió la cabeza de un solo machetazo. La mujer, entre sorprendida y horrorizada, quiso salir huyendo. Pero el airado marido la persiguió, y para evitar que siguiera corriendo, le mandó un tremendo machetazo a la cadera, que le bajó la pierna como si fuera la rama de un árbol. ¡Suscríbete al canal! Habiendo culminado su venganza, metió los dos cuerpos en la casa, en el patio de ropa. Se dio un baño para quitarse la sangre de las manos, y se acostó a dormir. Al día siguiente, levantó a sus hijos muy temprano. Empacaron maletas, y los mandó adelante, mientras que él le prendía fuego a la casa. De esa manera, emprendieron el viaje hacia la capital, para no volver nunca más. El relato, se regó por el pueblo con rapidez. Los fenómenos paranormales hicieron presencia cuando más de 10 habitantes, en la misma semana, empezaron a reportar apariciones de una silueta de una mujer. Aseguraban haberla visto que saltaban una sola pata. Se le había visto por la sierra destilando sangre, y lanzando gritos aterradores. Algunos aventureros dicen que es una mujer bellísima, que los llama, y los atrae para enamorarlos. Pero avanza hacia la oscuridad del bosque, donde va conduciéndolos con sus miradas lujuriosas. Hasta transformarse en una mujer horrible con ojos de fuego, una boca desproporcionada de donde se asoman dientes de felino, y una cabellera corta, despeinada que cae sobre su rostro para ocultar su fealdad. En otras ocasiones, oyen lamentos de una mujer extraviada. La llaman para auxiliarla, pero los quejidos se van tornando más afligidos a medida que avanza hacia la víctima, y cuando ya está muy cerca, se convierte en una fiera que se lanza sobre la persona, le chupa la sangre y termina triturándolos con sus agudos colmillos. La patasola, es el alma en pena de una mujer infiel, que vaga por los montes, valles y llanuras, que deshonró a sus hijos y no supo respetar a su esposo. Y ahora, podrás llevar parte de esta leyenda a donde quiera que vayas, con la nueva colección mitos y leyendas del canal Voces Ocultas, donde este espanto, tiene su propio diseño. Anímate a llevar la tuya, son 5 diseños coleccionables. ¿Cuál es tu opinión acerca de este caso? Déjamelo saber a través de mi Instagram, arroba alejomontoya07, en el post que haga sobre este audio. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!